Historias paranormales e inexplicables Dina Sanabria cuenta A los pocos días de fallecida mi bisabuela, soñé con ella, y en ese sueño le pregunté si no había fallecido, por qué estaba allí, y me dijo Es que estas mujeres no me dejan dormir, con esa lloradera Se refería a mi mamá y a sus hijas, que no dejaban de llorar desde que murió De ahí en adelante, a menudo sueño con difuntos, de mi familia Siempre me dicen algo en sueño, se cumple, o tiene que ver con algo importante Mayrita Contreras cuenta Sí, siempre percibo cuando un familiar o amigo fallece, de distintas maneras En un sueño, tocan a mi puerta, se cae algo inexplicablemente, olor a flores sin haberlas Clara Nimia cuenta Vi a un familiar unos minutos antes que él murió Otra vez, oí los pasos con zapatos de tacón Unas horas antes que murió mi tía Otras veces, muchas veces tuve mensajes mientras dormía A través de sueño, antes de que vaya a morir algún familiar, amigo o conocido Otra vez, me llamó por mi nombre, horas antes de morir, mi mamá Que estaba internada Yo estaba en mi casa Bleida González cuenta Yo tuve una experiencia con mi mamá Yo me había ido con una prima a otro estado A vivir con ella Y estando yo meciéndome en una hamaca Yo estaba con mis ojos muy abiertos Y se me reflejó mi mamá En una urna Y puesto su vestido de matrimonio Se me salieron las lágrimas Y al cabo, como de tres horas, me avisan Y cuando llegué, la vi igualita Así, porque le habían quitado el vestido Y se lo habían puesto doblado en sus pies